Erron Black Nuestra señora crónica tiene todo el servicio que necesita Pero no puedo dar un precio sin conocer el trabajo Ya la verás También le quemé la voz a Kano Hasta trae capita de Boba Fett O sea, hazme el fabrón cabor Puedes restaurarlo Hay algunos marcos dañados Los circuitos están bien Pero parece que alguien borró el software Repararlo no será barato Una vez reparado Puede replicarse Cientos de veces Miles Es mucho pedir Pero todo es posible Con la ayuda adecuada Sirve a crónica Y nada te faltará Haciendo el trato Confía en mí Es como si no supiéramos quién es, güey ¿En quién más Podrías confiar? No bromeabas Es como un espejo Hacia el pasado ¿Qué te parece? Más de cincuenta y ni una ruda Aún está el asunto del pago Nos pagarán en la nueva era Crónica se asegurará De que el dragón negro está en la cima No solo en el mercado negro Sino en cada uno Muy bien Vamos al grano Jax tiene como brazos de De colosos ¿Hablaste con tu padre? La red sigue caída Odio estar tan lejos Papá debe estar trepando las paredes Ten paciencia Lo lograrás Sé que mi padre está vivo Pero Es como ver un fantasma También me pasa Pero no son fantasmas Son reales ¿Puede esto ser más extraño? Vamos a jugar como Jax Estas No me las sé Pero ¿Qué pasó con la mamá? No Esas partes no me las sé Lo dije dos veces seguidas Trepando las paredes ¿Qué busca tú? Están más chidos los brazos De ese De ese Jax Si le cambiaron el diseño Medio radical Qué buena barba Y puedo usar Puedo usar el celular Con los dedos De metal La mamá Supongo que está muerta Oh Charlie Lo van a reclutar Jackson Briggs No temas Vengo a ofrecerte Una nueva vida Una vida mejor Eso es muy generoso Más viendo que no nos conocemos Aún no Pero sé quién eres Sé lo mucho que has servido Sé cuánto has sufrido Ese no era mi plan para ti ¿Tu plan? Debías retirarte con honores No en desgracia Han pasado años General Jackson Briggs Más importante aún Tu hija No serviría No soportaría Tus mismas tragedias Tu hogar Debería estar lleno de nietos Ayúdame Y así será Ok Entonces Jax Va a estar del otro lado Los Tarkatanos Ya extintos También regresaron Shao Kahn Los buscará Él confía en su poder Los exploradores de Kotal Rastrearon a los Tarkatanos Hasta el enjambre perdido De Gaitin El hogar de Deborah Su mano en el escape De Shao Kahn Lo hace nuestro punto de partida Aconsejame Con lo que has visto Debo consultar A los dioses antiguos Mira Kitana Viva ¿Cuándo nos vamos? Tu deber está en otro lado Princesa Tienes que alistar A la reina Shiva Su apoyo es crucial ¿Shiva? Contra Crónica Y Shao Kahn Las cuatro horas La reina Shiva No confía en mí Ni los Shao Kahn Desde mi batalla Contra Goro Shiva siempre respetó Tu opinión Más que la de los demás Cuando sepa Que apoyas a Kotal Se nos unirá Si ese es mi deber Así lo haré Gracias Princesa Eres mi amiga O su consorte Fue mi idea Kitana Es lo mejor Para ti Triunfa con Shiva Y Kotal Te jurará su lealtad No hay lazo Más sagrado Para un Oshtek Como él Caballos azules O el de él No más Recuerdo Cuando podíamos Andar a solas Mi vida cambió Como Khan Del mundo exterior Por fortuna Tú No Tú tampoco Has cambiado Mucho Pese a los años Sigues siendo El noble guerrero Que conocí En la corte De Shao Kahn Y ahora eres Khan Me sorprende Que ninguna mujer Reclamara tu cama Y fuera tu reina Pues devora ¿No? Muchas lo intentaron Y fracasaron ¿Por qué? Ninguna era tú Yo no sabía Que extraían algo Hay rastros frescos Que llevan al enjambre Si Shao Kahn Está ahí No será fácil Encontrarlo Los túneles Son infinitos Incéndienlos Si está oculto Lo haremos salir Se des... Se desfasó un poquito Ahí Caballo verde Ah Que pinches mutascorpios We Dios mío Esa cosa Está horrenda Si la matas Te mueres Por los dioses Es cierto En esto me convertí Culpa a tu lealtad A Kitana Te llevo directo A la tumba Que así sea No intercambiaré La amistad de Kitana Por nada Es patético Que hayas escogido La servidumbre Ambas peleamos juntas Contra Shao Kahn Su opresión Debe terminar Orale Amm ¿Tú qué tienes? Ok El uppercut de esta Está medio poderosa We Ah, que hice el por abajo Ah, eso es un tonto La clásica A ver Aguántenme Maldición El tic A ver Ah ¿Esto qué hace? ¿Será Para Evitar Este ¿Proyectiles? No Creo que el tonto No me va a salir nunca Nunca He sido bueno Para los parries Uy Uf No tengo un proyectil Ok Hizo lo mismo que yo Ya no sé Si ese fue Movimiento especial O fue porque Puse V hacia adelante Ah, fue porque Puse V hacia adelante Uh El uppercut de Jade Está No observes demasiado Debemos responder al llamado De un bien Que cagado Sangrarás por tu traición Debora Esta busca la supervivencia del enjambre Ahora son como verdes Estas barras son como rosas Bueno, color de carne Ay, así mató a mi Lina Nitro Ay, me quitan otra de los pinches Ok Ok, no sé Que hace eso Ah Pinche de borra Ah Me salió El pinche Que hice Ay Oh Wow 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 Vamos a poder sacarte la araña Si ya Cállese Uf No sé Que estoy haciendo No Ok Le digo que soy malísimo Para echar Ándale Perrada No le di Ah, chingado No sé Entonces era para proyectiles Ese, ¿verdad? No Ah La patada chida Pum Esta es como de Johnny Cachory Oh Ja, ja ¿Quieres sobrevivir? Dinos dónde encontrar a Shao Kahn De bueno era un poco más poderosa en el X ¿Y dónde me quedó? Fantasmas de mi pasado Deborah dice la verdad Son demasiados Dame algunos de tus mejores soldados ¿Son los Tarkatanas? Entraremos al campamento y buscaremos a Shao Kahn Lo que propones es peligroso Claro que lo es Sí ¿Los ven? Esa perra mamada ¿Qué? Sigilo nivel mil, güey Mira, no se ve que hay mujeres ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? No te haremos daño Buscamos a Shao Kahn No entendí qué pasó Que no se muera Kotal Y ya los otros son dos chingones a su madre Los huevos Ay dios santo que pasa ahí Se los comen o porque están todos desechos Y ya los chingones Todos estos años y aún explotas a los demás para sobresalir Hace tiempo que sobresalí, Jade Antes de que Shao Kahn me criara El mundo exterior odiaba a los nadadanos Ahora nos temen Dime que eso no es progreso Y esa será la raza de Koro Ok Tengo que aprenderme ese combo Ah chingado Maldición porque esto es tan difícil Puros agarres Ahí sí tienen algo que ver o serán No tener relación la patada de Jade y la de Jenny Cage Ay que hizo Bien Bien Cáise Le pude meter el pinche parry ¿Cómo le es ese? ¿Cómo le es ese? Ok Y eso entonces no es No entonces no sé para qué sirve A menos de que no sea un proyectil eso Ay wey Ah eso fue a penitas Ay la cagué ahí Esa patada ¿Por qué no salió? Bueno un poquito anticlimático Ah Hiciendo todo tronco wey Temer y respetar No es lo mismo Ah Shao Kahn los ejecutó a todos ¿no? Una fila Ejecútenlos No los mates wey Kotal Esto es cruel Muchos no nos enfrentaron Hay niños Lo olvidas En mi tiempo Ellos se unieron a Melina En la rebelión No son los mismos Tarkatanos Kotal Vamos a ponerla Contra Kotal Gany Mejor les daría la mano No la espada Que pedo con esa Ok, ese es el único combo Que me sé Ah, mira Lo que dice No lo puedo agarrar Quiero ver si lo puedo agarrar Aquí rompiendo la historia Aquí la Jade se le enfrenta Porque pinche injusticia Y le voy a lanzar un Tarkatan A la vega Ay Ah, pero Según yo sí lo había hecho Ahí sé Fum Lo único que me sé Ay Ah, patan los huevos ¿Cómo es el que? Hay uno que es de dos Ese es el de dos Ay, oye ¿Me lo puedo interjumpir? ¿Qué pedo? No No Supongo que lanzar El abanico O lo que sea Tu corazón Se endureció Kotal Te quitala ¿Ya fueron los dos? ¿Qué pedo? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Es muy tarde Cúlpate por la muerte De los dioses antiguos Raiden Tus acciones alteraron El equilibrio dorado De Crónica Entre luz y oscuridad La decapitación de Shinnok Fue el límite Eres un ejemplo De virtud Debiste desear ver El mal derrotado Obedezco la voluntad De mi madre Crónica Te engendró Igual que a mi hermano Shinnok La oscuridad De mi luz La naturaleza Exige equilibrio El equilibrio Es la perfección Te saliste De tu tarea Hiciste que el equilibrio Fuera imposible Pero él no lo ha hecho ¿Qué le vamos a dejar?